Así es, Pilar, como decíamos, vigésima novena edición de esta clásica carrera de 10 kilómetros por la Rambla de Montevideo. Para conocer un poquito más sobre esto, estoy con el Intendente Interino de Montevideo, con Federico Graña. Bueno, ¿cuáles son las principales características de la edición de este año, Federico? Yo creo que hay algunas cosas que se repiten, que son un clásico, que son importantes de repasar, porque recién los dos deportistas que invitamos para homenajear, por ser el primero que lo ganó, el primer uruguayo que la ganó en el 2002, y después la primera atleta que la ganó en el 2016, normalmente eran de otras nacionalidades que ganaban, es esa característica de correr la Rambla de Montevideo con un atardecer siempre, casi siempre, maravilloso, porque eso depende más del clima. Creo que es un llamado también a recorrer ese espacio, que es el espacio más democrático de la ciudad, sin ningún lugar a dudas. Pero además, si uno tiene en cuenta que el running tiene una relación con el cuidado, bueno, varios de nuestros sponsors también hacían referencia a eso, ¿no?, del cuidado biopsicosocial que genera la práctica de este deporte. También le metimos otro contenido vinculado al cuidado en esta edición, que es, por un lado, acompañar por segunda vez la Bebetón de la Fundación Canguro, que es esa fundación que trabaja en Pereira Rosel para acompañar a niños y niñas recién nacidos, que, bueno, que no tienen la suerte de nacer en un hogar constituido y que, por lo tanto, ese acompañamiento que es vital para el desarrollo en esos primeros meses de su vida, se lo dan mayoritariamente estas mujeres que, bueno, que aportan ese tiempo, y no solo aportan su tiempo, sino que dan más tiempo para generar fondos, tratar de que ese espacio esté cada vez mejor. Y también, por otro lado, con el área de bienestar animal de la Intendencia, en que nos sumamos a que los atletas y las atletas que vengan a buscar su kit aquí al espacio modelo, si quieren, van a poder aportar alimentos o materiales dirigidos a animales para los refugios, sobre todo, y darle apoyo a sostener esta también red de solidaridad, que en este caso va dirigida al bienestar animal. En 2023, aproximadamente, 4.500 corredores. Imagino que esto implica una logística importante para la Intendencia, ¿no? Es una logística enorme. También lo agradecíamos recién en el lanzamiento a todas las y los trabajadores de la Intendencia de Montevideo de distintas áreas que trabajan en esto. No es solo la Secretaría de Deporte, son muchas las áreas que trabajan, desde tránsito, desde limpieza, para que después que suceda esto, la ciudad esté perfecta. Son muchísimas áreas las que están, y sí, obviamente, es un operativo logístico bastante grande, pero ya hay una experiencia acumulada en eventos de este estilo. Muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes. Pilar, como decíamos, 16 de noviembre, la clásica San Felipe y Santiago, desde las 19.30 horas. Muchísimas gracias.